¿A qué edad empezaste a componerlo? Tenía como 13 años, sí. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la primera regla que compusiste? Sí, el niño. ¿De qué habla esa canción? Del Kiko. ¿El amigo del chavo? Nada, perdón, nada. No, del Kiko, así se llamaba el Kiko. Un camarada. ¿Cómo se llamaba el Kiko? Pues Federico, a lo mejor. Un carnalillo de mi barrio. No, vivía ahí cerca de unos carnalillos del Jonathan, el pelón, ahí enfrente. Vivían en una peña, o sea, ni siquiera como que, pues, su cantón no estaba tan chido. ¿Qué es una peña, perdóname? Una peña, pues, un pedazo de piedra en el cerro. ¡Sas mamón! Sí, una casa de cartón, taperona. Ok. Pero cuando llueve, pues, se desmadra. No, no hay pedo porque el agua se va para abajo. O sea, están en una peña. En una peña. Simón, y ahí vivía el Kiko, el Botas, el Chucky. ¿Qué fue de eso? Y se murió el Kiko. No me diga. Neta, perro. Y yo tenía como 12 años, 13 años. Y entre todo el barrio, o sea, mi tía vivía ahí al lado de donde vivía el Kiko. No sé por qué vivía ahí, mi tía. En otra piedra, supongo. A la mitad de la piedra. Ok, sí. Y ahí ya estaba planito. Ok. Y hace cuenta que mi tía empezó acá como a hacer el chisme y todo, a decir a la gente que, pues, hay que hacerle el velorio al morro. Pues, como vivían en una peña, pues, no nos íbamos a caer en la peña, todos en el velorio. Sí, claro. Entonces, mi tía les prestó ahí como a su patio y ya entre todos los vecinos empezamos a cooperar y todo, a comprar cosas para el pan, el café y todo. Qué chingo. Y hicimos el velorio y les dije, el muerto todavía no llegaba, la caja todavía no llegaba, dijeron que como en una hora, dos horas. Y les dije, pues, ahorita vengo, dejen, voy al estudio, les dije, voy a grabar una canción. ¿En lo que traían el cuerpo? Ajá. Y me fui al estudio y me jalé dos, tres cámaras y decía, fíjense. Y como yo sentía así eso, a mí se me estaba ocurriendo la canción ahí viendo todo. Y fui ahí y grabé la canción, la escribí, todo ahí, la grabé y luego salimos y todavía no llegaba al cuerpo. Pero ya traían una rola y esa vez ni la subí ni nada, la rola ni existe en ningún lado. Pero, pues... ¿La cantaste esa noche? No, nada más la grabé como para desahogarme. ¿Y ya no la tienes? Sí, por ahí anda. Pues, sacala, cabrón, mi vida. Pues, es que la canción está, perro. Se llama El Niño. El Niño. Deja a ver si la traigo aquí, pero no creo. ¿A qué? A ver si la traes. No, porque... A ver, El Niño. Esa es la del Niño. Pero sube, lejata. Yo recuerdo todos esos días que conmigo andaba. ¿Y de qué crees que se murió? Para no hacerla tan larga. Me da miedo preguntar, güey. ¿Se cayó de afuera de su casa? No, el Botas es el que se cayó. Se aventaba de las escaleras. Le gustaba acá como rodar. Fuck it, vamos a eso. El Botas, en paz descanse. Sí, mon, el carnal. ¿Le gustaba aventarse de las escaleras? Es que tomaba puro alcohol, así, de la tapita roja. ¿Para curar heridas? Sí, mon. Pues, él las tenía por dentro. El Kiko era bien mona. Él se aventaba a sus monas, así era. ¿Y el Kiko? Ajá, y por ahí. Un día lo hallaron. Yo creo que se la tomó. No sé qué pasó. Pero por ahí lo hallaron ahí, pues, tiradillo. Moneando. Siempre lo veían ahí sentadillo con su mona. Y esa rola, por eso fui en corto y le escribí esa rola. Y allá la encontraron. Sí, señor Andrade. Sus compas. Pero hablamos del Botas. Kiko y Chucky. Ah, son tres personas ya. Son sus hermanos y los tres están muertos. ¿Cómo crees? ¿El Chucky dónde está? ¿También? ¿El Chucky? Están muertos, hermano. ¿Cómo crees? Pobrecita la mamá, güey. Ay, mi jefa es su amiga. ¿La mamá todavía vive? Sí, pues sí. ¿Y el papá? Se cayó, perro, y se murió. ¿Qué? ¿Qué? A ver. No, no, no. Estos ojetes se rieron. Estos ojetes se rieron. Yo no. A ver. Empezamos por el papá. ¿Cómo se llamaba? Se cayó del auditorio, de la barda de enfrente de mi casa. ¿Cómo? También era borracho y se fue para atrás. Y murió, perro. Ok. ¿Y su hijo, el Botas? Él era también bien borracho. Y se aventaba de los callejones y decía poemas, el vato. No, tú lo veías ahí en el barrio y le decías, qué, Botas, cómo andas, chido. Traía tatuado aquí un arbolito de Navidad, en la frente. Algo traía en la frente, o Feliz Navidad, algo bien chistoso. Ok. Creo que Feliz Navidad, ¿no? A lo mejor se lo robaron, pobrecito, güey. ¿Y tenían más hermanos? Su carnalilla. Allá, allá anda. Ella vive. Bendito Cristo. Sí, sí. ¿Por qué apuntaste hacia arriba? Pues allá está Cristo. Ah, ok. Qué chingón. Cuéntame otra de esas, güey. Por favor. A la mierda la entrevista, güey. Cuéntame más amigos, güey.